Así es, información en vivo para exitosa desde Miraflores, continuamos a las afueras del hospedaje donde se encuentra la selección peruana y acá a los alrededores es toda una fiesta. Han venido personajes disfrazados, un fantasma, un cóndor, vemos que tiene con su peluca. A ver, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Hola, soy Fantasma69. Y vemos que tiene dos cabezas. ¿Cuáles son? He traído esta cabeza de Cavani y este Suárez. Hoy no juegan. Sin ellos, Uruguay, hoy día, perderá. La oscuridad le caerá a los uruguayos y Perú ganará. ¿Qué piensa Perú? ¿A cuánto gana? Dos a cero. Dos a cero. Y también vemos por el lado de acá derecho una persona disfrazada de un cóndor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿De qué hora saca usted? De la una. ¿Y usted desea conocer a la selección peruana? No, siempre ando a alentarlos. ¿A alentarlos? ¿Qué tal? Y acá también vemos a un hincha que ha venido, un caminante. ¿De dónde viene usted? Soy, mi nombre es el caminante viajero de la selección peruana, de la selección peruana, hincha del 2011, hincha fiel. Vemos que usted viene desde Pisco, ha venido caminando. No, no, desde Pisco para acá es un hombre viajero que viaja en bus a todos los partidos de la selección, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y toda Sudamérica alentando a la selección arriba a Perú. ¿Desde cuántos años? Desde el año 2011. Efectivamente, el 5 de julio de 2011, en el primer partido que comenzó a alentar fue contra Uruguay en el Bicentenario de San Juan, uno a uno. ¿Cuánto van a Perú el día de hoy? Cada uno con goles de Guerrero y de Carrillo, arriba a Perú siempre. Esta es la expectativa que se muestra acá, hasta afuera del estadio. Hay bandas, hay personas bailando, a la espera que la selección salga rumbo al Estadio Nacional.